Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. En realidad, esta me parece que no sea una conferencia más por mi parte, por el objeto, por Grineval, al que me acerqué en un ensayo, en un libro que se titula Pensar y no caer, hay un capítulo dedicado al cuerpo, a la reflexión sobre el cuerpo y parto, precisamente, del Cristo, del retablo de Isenheim. Grineval es no solo un artista, sino una personalidad extraordinariamente compleja. Se adivina compleja por su pintura, por su modo de hacer, pero también compleja por su silencio. Alguien, sin duda, de mente muy poderosa. Sabemos muy poco de él. Lo que sabemos es a partir de 1938. Sabemos que se vendaban los ojos para estar a solas, para reflexionar, para pensar en esas figuras que son inclemencia. Durero, que eran coetáneos, no lo menciona nunca y seguramente se conocieron en 1503, cuando sabemos, se ha sabido muy posteriormente, que Grineval estuvo en Nuremberg. Y estaba ahí también asistiendo a Durero, Valdum Griem, Hans Valdum. Sabemos que Hans Valdum fue a Isenheim para ver el retablo, por tanto, admiraba a Grineval, pero no sabemos prácticamente nada de él. Entonces, plantear una escritura, un ensayo, una conferencia sobre un personaje tan enigmático, porque además lo más increíble es que no hemos sabido su nombre hasta hace poco, porque no se llamaba, como veremos, Matías Grineval. Estas lagunas solo emerge dos o tres veces a lo largo de unos 48 años que se supone que vivió. Esto hace, al no saberse nada, hace pensar en una personalidad melancólica, incluso misantrópica. Sandrard, que fue un pintor del siglo XVII, quiso evocar o imitar a Vasari, que era pintor, pero escribió las vidas sobre los grandes pintores, arquitectos, pues él pretende hacer lo propio en el siglo XVII con los pintores alemanes. Y escribe, trabaja su Deutsche Akademie, que se publica en 1675, pero él venía trabajando ya desde hacía muchos años. Y a partir de él es donde se produce, se da, se produce el error de creer que se llamaba Matías Grineval. Pero no se le puede achacar nada a Sandrard, al contrario, porque fue un gran investigador y alguien que amó su trabajo, era amigo de Rubens. Porque él encontró tal laberinto de documentación, recorrió algunos pueblecitos de Alsacia, por donde había trabajado, allí estaba Isenheim, recorrió todo a ver si lograba saber quién, más cosas de ese Grineval. Se había encontrado con un Matías Grün, que fue escultor, con un dibujo también de un tal Grinval, otro Matías de Isenheim, otro Matías de Burzburgo, en fin, algo muy complicado. Al final, Sandrard descubre una colección de dibujos sobre el Apocalipsis y ve que en una página pone Grün, en la otra, Valt, y el dibujo está arriba y él pensó que era Grineval. Y así pasó a la historia este pintor tortuoso. Por eso he titulado esta charla Torsión y Condena, Matías Grün, Valt, Torsión y Condena, porque realmente todos sus personajes, todas las figuras, son, como he dicho antes, una inclemencia, parecen condenados. El Cristo crucificado está torsionado. Es toda una ampliación, si se puede decir así, casi óptica del dolor. En sus figuras está la autobiografía, podríamos decir, de su época, una época que no tuvo nada de renacimiento, porque el renacimiento es una idea cada vez más vaga que afectó a unas cuantas mentes del humanismo, a unas casas señoriales, a determinados ambientes intelectuales, nada más, pero la realidad era otra, era muy distinta, con un campesinado absolutamente atormentado, condenado a unas hambrunas inhumanas, todo tipo de calamidades, enfermedades, mucha inseguridad, guerras continuas, regionales, y a estas guerras se añadieron, ya en vida de Grün, se añadieron las guerras de religión. Era tan desazonador ver aquella realidad que lo que hace Grün, es no seguir una mirada humanista, sino ceñirse a una realidad. Él rechaza el ideal, no le cuadra muy bien la realidad del mundo y la idea del ideal a través del que se ve el mundo. Como mera anécdota, en 1770, anécdota de cómo vivía el campesinado, Barney, que fue un organista y compositor inglés que escribió una historia de la música, repito, en 1770, él recorre los países, diversos países de Europa, porque quiere escribir sobre sus contemporáneos también, una historia de la música del pasado. Y él nos cuenta, en un fragmento de sus diarios, que mientras iba, se dirigía hacia Italia, cruzaba Francia, y vio una mujer tirando de un yugo, una especie de yugo, y el marido detrás, en un campo, con la reja del arado. Estamos en 1770. Pues ahora podemos suponer cuál era el mundo de un pintor que nació aproximadamente en 1475. Podemos imaginar aquellas luces, aquellos crepúsculos de hambre y pobreza. Y precisamente esa mirada desproporcionada óptica de sus personajes, a menudo se ha dicho que en Grüneval obedece a una influencia medieval, esta desproporción para dar realce, él desproporciona no sólo por eso, sino porque es como hace un paralelo entre el dolor, la pasión y la forma. Por eso, cuando lo descubren los expresionistas alemanes, Beckham, Gross, Ensor, que se quedan deslumbrados con aquel Matthias Grüneval, Otto Dix. Otto Dix tiene un, no sé si recordarán, un tríptico de la guerra, que tiene la forma del retablo de Eisenheim, en el que aparecen soldados gaseando con máscaras, muertos, ruinas, un mundo de desolación. Aquella Europa, que, como decía Patoschka, Patoschka dice algo muy bonito, que dice que Europa nace de la búsqueda del alma, refiriéndose a Grecia, a los pitagóricos sobre todo y a Platón, pues aquella Europa se estaba desvaneciendo desvaneciendo después del primer intento de su suicidio, del suicidio de Europa, que fue la primera guerra, lo que no podían imaginar cuando Otto Dix pinta en el 32, o aproximadamente en esa fecha. Estas imágenes tan desencajadas, tan propias suyas, tan densas, no podía imaginar lo que iba a venir. Pues, Grineval vive también una Europa que, por un lado, renace y, por otro, se está ya descomponiendo. Por eso es un pintor de la Apocalipsis. Antes de ponerles unas imágenes, me gustaría comentarles, hablando de esa inclemencia, de ese malestar que expresa también Grineval, una visita en 1927 de Elías Canetti a Colmar, que es donde está ahora, en Alsacia, casi en la frontera alemana, se quedó sorprendido al ver esa obra magistral. Él estaba escribiendo una novela, Autodefe, y estaba recopilando los desastres de la guerra de Goya, luego queda muy afectado por la guerra civil española, se va a Viena y entonces se queda atascado con su novela y necesitaba ver el dolor. ¿Y qué hizo? Quitó unos grabados, unos dibujos de la Capilla Sixtina y estuvo buscando reproducciones del retablo de Eisenhain para saber el dolor, para verse rodeado de esa tensión que, en su caso, sí le sirvió para seguir con su novela. Vamos a pasar ahora unas imágenes que hemos preparado. Agradezco muchísimo a Susana Maravall porque ha sido ella quien ha montado esto. Yo simplemente mandé unas pocas imágenes que ha duplicado y, en fin, que es una aportación impagable. Gracias. 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 Me gustaría seguir un poco antes de entrar en su pintura, en la figura, en la supuesta biografía de este pintor que para nosotros es una decena de cuadros y una treintena de dibujos no todos auténticos. Sabemos, también por Sandrard, que durante la guerra de los treinta años, en 1631, fueron robadas por una nave, un barco sueco, quince obras de Grüneval y ese barco náufrago. Sandrard dice que eran obras maestras, las mejores que él había visto. Nos queda el consuelo, porque esto lo sabemos, que Sandrard no había visto el retablo de Isenheim y es un consuelo un poco pobre, porque casi es difícil de aceptar que se hayan perdido en un botín de guerra, en un naufragio, obras de primer orden. ¿Por qué sabemos que se llamaba Matías Nidhart? Él había estado en la corte de Maguncia con Alberto de Brandeburgo, que era católico, y había estado trabajando para él, haciendo obras también, me refiero a obras hidráulicas, algunas chimeneas, también hay otra confusión, porque hay ingenieros fontaneros, como se les llamaba, con nombres muy parecidos, y él de pronto se escapa, se va por sus simpatías con la reforma y también por la revuelta de los campesinos, que aunque está ya en 1524, 25, ya venía alimentándose este malestar desde hacía muchísimo tiempo. Sabemos que desaparece, después aparece en Frankfurt, en un pequeño negocio de jabones curativos, era un buen conocedor de la botánica, y después, la última noticia cierta, es cuando llega a Halle, donde está solo dos meses, y muere, seguramente, el 31 de agosto de 1528. ahí están unos amigos suyos, Bájale, porque están unos amigos suyos que también habían trabajado en Maguncia, aún no sabemos que era un bordador de seda, y si me permiten les voy a leer unas pocas líneas que nos habla de la muerte, un texto que escribí, donde dijo que apenas tenía 50 años y se va a casa de Hans Ploch, que era este tejedor de seda, y el 1 de septiembre él y unos amigos, Ploch y unos amigos, escriben al magistrado de la ciudad informándole, bajo testimonio de estos amigos, de sus amigos íntimos, que el maestro Mates Gotthard, pintor, artífice, fontanero, servidor vuestro, aquí en Jale, se ha entregado a la voluntad de Dios, sus bienes son relacionados y confiados a un hijo suyo, se dijo que su matrimonio había sido tormentoso, no sabemos nada de la esposa, el hijo se llamaba Endres, Andreas, una forma antigua de Andreas, y es el que recibe las pertenencias, unas pertenencias en las que hay casi como ofreciéndonos la realidad de su contraste, de su carácter tan contrastado, pues desde telas de flandes caras hasta telas pobrísimas, platos muy pobres, escobas, se inventariaban hasta las escobas, tiene camisas bordadas en oro, libros, pieles de cabra y de gato, pigmentos muy extraños, veremos por qué, un cofre con el Nuevo Testamento, 27 sermones de Lutero y otros escritos en nivelos reformistas. Las cajas, y por esto se ha sabido cómo se llamaban, las cajas estaban marcadas con un pequeño rótulo, Matis, Neidjar, Malach, Bonn, Wurzburg, Matis Neidjar, pintor de Wurzburgo, y toda vez que en el inventario figura también con esos dos nombres, ¿no? Godjar y Neidjar. Así que, él seguramente utilizó dos nombres, lo cual contribuyó a confundir a nuestro esforzado y querido Sandrar, porque además le dedica mucho espacio a este personaje. El retablo que se puede visitar en Colmar fue creado para un cometido muy claro. Fue creado para los enfermos, por eso he dicho que conoceremos a Grüneval a través de la enfermedad, por unos enfermos que acudían casi masivamente a aquel pequeño lugar de las montañas donde había un hospital regentado por los padres antonianos cuyo cuyo prior, el principal era Guy Gers y muchas, durante mucho tiempo se pensó que era italiano porque a veces aparece como Guido, Gersi y como en aquella época habían emigrado algunos italianos hacia esa parte se pensaba que era siciliano. Lo que hace conociendo ya las obras de este personaje uraño y misántropo lo que hace es encargarle un retablo se decía que hacia 1511-1512 ahora se ha comprobado que es un poquito más tarde, un año más tarde encargarle un retablo para que cause un impacto a los enfermos que acuden allí. Si esa pintura no es suficiente para curar, esa pintura tiene que hacer las veces de un ungüento, de una imposición de manos, tiene que curar casi homeopáticamente, ¿verdad? Con dolor, responder con dolor al dolor. Ya está en un tiempo Grineval donde el enfermo ya ha bebido de esa nueva idea que fluye ya en el 15 y por supuesto en el 16 que es la de la subjetividad, el individuo, el sujeto, el individuo, la autorreferencialidad de alguien que está enfermo y que se ve como un desplazado del mundo. Gers o Gersi asesora, casi trabajan juntos la idea del retablo de Eisenhain para que produzca ese golpe. la enfermedad que llevaba y además a casi toda una orden de los antonianos a acudir allí era para curar el ergotismo que se llamaba Fuego de San Antonio y el ergotismo era venía, se contraía por un hongo que comían los pobres porque este hongo crecía en un pan de centeno sobre todo de centeno donde producía unas fiebres altísimas ese hongo y tiene la ergotamina que es de ahí deriva el ácido lisérgico así que podemos imaginar las alucinaciones fiebres altísimas frío un frío extremo de pronto llagas supuraciones ahí sabemos que en el hospital se practicaban se practicaban incluso amputaciones sabemos que tenían una combinación de doce de doce hierbas para poder combatir esta 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 enfermedad pero todo esto se ponía en marcha si no habían sanado con esta obra de un pintor que después desaparece y casi no sabemos nada de él hasta tres años antes de su muerte cuando pinta una crucifixión que hoy se guarda en Calrúe que es extraordinaria también las llagas de Cristo las pústulas son muy semejantes a a las que tiene Cristo estaban completamente completamente llagados en apariencia de de leprosos no acudían también y que eran una auténtica legión también los afectados por enfermedades venéreas y los epilépticos si nos fijamos a la a su izquierda está San Sebastián que era el 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 que custodiaba los enfermos de 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 la peste a los apestados al otro lado está San Antonio que era precisamente el que combatía el fuego de San Antonio el ergotismo y tenemos a Juan Evangelista y a San Juan Bautista que protegían a los epilépticos es decir hay cuatro sanadores ahí muy conscientemente plasmados en estas en estas tablas vemos que el patíbulum la parte el travesaño de la cruz el patíbulum está arqueado parece mal descortezado un cristo es enorme con unos brazos de soga mal trenzada con un 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 tórax pedregoso unas espinas terribles irreales magdalena también desproporcionada pequeña pintada con tonos que correspondían al pecado esos marrones ese salmón desleído y San Juan Bautista señalando y dice y hay un lema una leyenda ahí del versículo 30 de Juan que dice que para que él crezca es preciso que yo mengüe Canetti escribe acerca de ese dedo tan desproporcionado porque él estaba convencido de que estaba diciéndonos que esto era lo que nos esperaba esto el dolor siempre dice Canetti siempre será así siempre será así lo que nos rodee podemos imaginar que eran en aquellos años en aquellas zonas de frío pues ese peregrinaje ¿no? de 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 lisiados de de tullidos podemos imaginarlos con las muletas con axilera como las dibuja el Bosco y Bruegel eran eran numerosísimos los mendigos a causa pues de esa de esa hambruna que hemos dicho pero también de las enfermedades que los invalidaban para el trabajo los ciegos había muchos problemas oftálmicos y había muchos ciegos que que se dedicaban a la música una música muy rudimentaria porque no podían hacer otra cosa era una mendicidad lograr que a través de la música ¿no? para buscar el sustento así que podemos imaginar todo lo que estaba pasando por su cabeza por la cabeza de Nidhar o de Godhard de esa realidad tan tan dura dibuja pinta un Golgotha que apenas se ve un Jordán vemos el perizoma o lienzo de pudor de Cristo que cubre a Cristo deshilachado roto y como he comentado con esas desproporciones muy buscadas expresamente buscadas claro este imaginario venía venía de una realidad pero que alimentaba porque no se sabe tampoco naturalmente con quien pudo estudiar Güneval de donde venía ese imaginario él se había inspirado en los cristos muy casi en los huesos casi una llaga clavada de la escultura alemana del del 14 eran cristos de pequeño tamaño que se llevaban de pueblo en pueblo para recordar a la gente que el final estaba próximo pero también se ha dicho que él fue lector de Santa Brígida que describe muy plásticamente la muerte de Cristo y también de San Buenaventura en la predela vemos que hay otro otro ambiente de silencio si imaginamos que cosa que no solemos hacer pero si imagináramos en la pintura el sonido lo que estaba sucediendo allí que oiríamos llantos un silencio de fondo un gemido de de la Virgen y unos gritos de desesperación de Magdalena de María de Magdala y un estertor un estertor cada vez más más grave más grave hasta llegar al silencio de pronto nos traslada a la predela y ahí hay un silencio un respeto para que el cuerpo no se golpee queda todo en una lejanía de un paisaje que ahora sí más o menos se divisa mucho más que el Golgota y que esa mancha que es el Jordán es importante ver después haremos si les parece bien pasaremos otra vez esto para poder reflexionar un poco más visualmente sobre lo que estamos comentando hay muchas en todos no sólo en el retablo en varias obras de Grüneval él tenía mucho conocimiento botánico como hemos comentado porque están todas las plantas que sirven que sirven para para ciertas enfermedades está el elévoro para la melancolía cuando se ve una virgen melancólica es muy sorprendente la actitud de María cuando aparece el ángel yo diría que es una escena casi tan única como como esta crucifixión que yo creo que no hay otra en toda la pintura de occidente tan desgarradora la virgen asustada ante el ángel tiene una actitud de rechazo de una profunda desconfianza no hay ni como en otros pintores ni sorpresa ni un susto es una desconfianza una desconfianza ante lo nuevo una desconfianza ante la propia transformación la transformación interior se ha creado se creó una ilusión de los estudiosos una ilusión que quería ver a 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 trabajando juntos en el llamado retablo Heller Heller fue un comerciante muy adinerado de de Frankfurt que encargó a Durero un retablo que remató con unas grisallas Grüneval y entonces todo el mundo pensaba como es lógico que habían se habían conocido que no habían tenido una buena relación y luego nunca más colaboran lo cierto es que Durero termina su trabajo en 1509 y Grüneval va a Frankfurt para pintar estas grisallas en 1511 o sea que no se cruzaron les llamaría me gustaría comentarles que una de las grisallas si quieren poner atención cuando pasemos otra vez estas imágenes está San Ciriaco con Artemia la hija de Diocleciano que se decía que estaba posesa por el demonio y está haciendo Ciriaco que tenía fama de ser un buen exorcista está empujándole el mentón así hacia atrás para que no pueda cerrar bien la boca y salga el diablo es bonito ver bonito por decir algo curioso ver esa imagen estrábica de la de la niña de la joven princesa que está fuera del mundo y la sitúa fuera del mundo Grüneval o Nidhart o Gotthard precisamente por ese estrabismo que se consigue además una expresión que no hay color es una grisalla y es muy hermoso comprobar la capacidad expresiva de un pintor sin igual en una parte de las tablas se cerraban se desplegaban otras hay está la visita se escenifica la visita de Pablo de Tebas a San Antonio y parece que este San Antonio era Guido Gersi o Gui Gers y Pablo de Tarso parece que es Grüneval porque se conserva un dibujo y es exactamente igual ese anciano que hemos visto muy delgado con una barba blanca es Grüneval pero avejentado él mismo se avejentado está en una cueva como era propio de los primeros padres y siguiendo toda una tradición de los místicos que se retiraban al desierto se apartaban los padres del desierto del éremos y ahí sucede algo muy curioso porque por un lado reproduce la cueva una cueva un poco de como vamos a decir de inspiración casi pitagórica y posteriormente neoplatónica una cueva donde hay un riachuelo está florido todo pero fuera hay un un desierto atroz es la burbuja que está cerrando cerrando el mundo de un místico Diógenes Laercio comenta que los gimnosofistas y los demás y los gimnosofistas de la India que estaban en cuevas y de ahí aprenden los escépticos aprenden los pitagóricos y es una tradición que sería muy bonito de estudiar a fondo lo que es curioso es que fuera de ese desierto lo que hay es una un paisaje totalmente gélido y son los paisajes precisamente de Isenheim Isenheim está 25 kilómetros de Colmar está está muy cerca entonces no no estaba tan cerca pero si viajan por allí verán efectivamente que que es el que es el paisaje de de la zona también están las tentaciones de San Antonio y aquí tenemos que comentar dos cosas donde aparecen todas estas criaturas diabólicas y son están extraídas están tomadas de un imaginario del imaginario alquímico parece que Grineval o Nidhart era aficionado a la alquimia y se está estudiando muy a fondo la composición de sus colores los pigmentos que hemos comentado antes que se encontraron en 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 el inventario extrañas combinaciones pigmentos que no se utilizaban normalmente y a veces parece ese resplandor de la resurrección de Cristo exultante ese ese color amarillo que parece casi de William Blake esos resplandores tan tan fuertes tan extraños en en 1514 1516 tan extraños y parece que se debe a esos conocimientos alquímicos dibuja este imaginario y dibuja una luz muy muy trabajada trabajada de distinto modo e influida también por sus lecturas porque en muchos contrastes y hay también en la resurrección hay una una luz que es la luz de la de la mística medieval la luz de la que hablaba Hildegarda de Wingen o Hildegard von Wingen en Rissusso Tauler cuando hablan de esa de esa extraña luz Nidjar lo que hace es transcribirla si se permite la expresión también es extraña la virgen con el niño la natividad hay una una virgen frente a otra una es María la madre terrena y luego hay una virgen joven en un resplandor dibujada con unos resplandores es la virgen eterna pinta unos ángeles músicos muy extraños parece lo más apacible de 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 y sin embargo son muy extraños porque las violas da gamba que tocan tienen unas escotaduras muy 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 estrechas que no eran normales en un instrumento que servía sobre todo que apenas el arco se movía porque oscilaba quiero decir porque era para tocar acordes la viola da gamba y más en esa época era sobre todo un instrumento en fin no melódico es un instrumento polifónico y él pinta esas escotaduras extrañas que coinciden con un tratado de 1511 de Sebastian Birdum que también lo hace solo ahí se ha podido contemplar pero lo más raro es que coge el arco el ángel principal el que está cerca de nosotros coge el arco de una manera imposible en vez de coger el arco así bueno la viola la gamba sería así con la mano la palma hacia arriba para pasar las cuerdas lo coge por aquí haciendo así lo cual es imposible alguien podría pensar que era zurdo y se se confundió estas son ideas que tiene que tiene Grünevall para desafiar incluso la física en sus gestos más elementales en los más diarios cotidianos es una una incomodidad extraña que eso sí eso sí que anuncia el manierismo posterior y el barroco que el barroco es es todo incomodidad el barroco trata de encajar las cosas como como Grünevall trata de encajarlas también casi atendiendo a esa idea antigua de los griegos de Heráclito por ejemplo que formula la armonía como una oposición de contrarios la armonía la palabra armonía procede del término armos que quiere decir griego que quiere decir precisamente acoplar encajar dos piezas que no casan pero se encajan de dos oposiciones y de ahí se consigue la armonía no quiero no quiero cansarles simplemente comentarles que que si pueden acercarse a este pintor y ven digamos trazos cosas que parece una falta de recursos son absolutamente voluntarios en un pintor que desde luego era un gran maestro que vivió prácticamente escondido nadie sabía nada de él de pronto aparece en Frankfurt como fabricante de jabones se marcha a Halle pensando que tiene allí una larga vida enferma y muere a los dos meses no se sabe nada de su mujer en el inventario hay ropa de mujer trajes de mujer pero no se sabe absolutamente nada está Endres Andreas su hijo que parece que era adoptivo todo son cosas que no encajan ¿verdad? en eso que hemos dicho en esa extraña armonía que consigue dentro del dolor del conflicto porque Grunewald plantea dentro de la pintura europea el conflicto como pocos ¿no? como a partir de los expresionistas se empezará a pintar en Europa estos pintores excesivos no lo digo peyorativamente sino que rompen la línea en donde todo es torsión pensemos en Bacon por ejemplo en Bacon esto que está a punto de estallar es esa Europa el artista que piensa en una Europa ya evaporada que no es esa Europa como decía Patozka que nació de la búsqueda de la búsqueda del alma y si si me lo permiten para despedirnos podemos poner otra vez esto fíjense en el anciano que es Pablo de Tebas muy delgado con una piel él parece que era que era Grineval de la búsqueda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!